Una blanca paloma Desde los cielos yo vi bajar La puerta celestial se abrió aquel día Para que bajara la paloma Dichoso aquel día en que bajó aquella paloma Y desde ese día mora en mi pecho Es un nidito aquella paloma Una blanca paloma Desde los cielos yo vi bajar La puerta celestial se abrió aquel día Para que bajara la paloma Dichoso aquel día en que bajó aquella paloma Y desde ese día mora en mi pecho Es un nidito aquella paloma Un nidito de amor Un nidito de amor Allí en mi corazón 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 Un nidito de amor Un nidito de amor Un nidito de amor Allí en mi corazón Un nidito de amor 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 Un nidito de amor